Nuestra actividad siempre está muy centrada en los sistemas de conectividad masiva, en lo que se llaman los sistemas de inteligencia artificial que versan sobre el Internet de las cosas y el IoT. Y bueno, sobre todo, para nosotros lo que es destacado es que eso es una aplicación real, y ahora que entrábamos y veíamos el tema de Osuna, la colegiata y todo eso, que es preciosa, por cierto, pues mis compañeros, por ejemplo, uno de los últimos proyectos que tiene que ver con esto es en Osuna, y en Osuna lo hemos hecho automatizando unos parques y regando de manera automática, sensas como es la humedad del suelo, ves un poco la situación de riego de los parques, cómo están en esos entornos y resolvemos algunos problemas que tenía al final el ayuntamiento y los técnicos de parques y jardines, pues eso es un poco nuestra actividad. ¿Y eso es lo que aportáis este año a la feria? ¿Esa es la novedad que vosotros traéis y que queréis destacar en la feria? Traemos un plus, que es toda la parte de visión por ordenador, en la parte de inteligencia artificial, y quizás más centrada en prevención de riesgos laborales, que es donde, bueno, pues últimamente destacamos los aplicativos que estamos poniendo en pie, tanto en el sector público como en el sector privado. Julio, ¿cómo ves el nivel de digitalización en empresas y administración pública en la provincia? Yo creo que está a nivel muy alto. ¿Sí? Muy alto. Nivel alto y la razón principal por la que lo digo es porque te acabo de poner el ejemplo de Osuna, de la colegiata, ¿no? O sea, realmente ya hay ejemplos que están llegando hasta parques, jardines, ¿no? Que quizás podría ser una prioridad que tú dirías, oye, pues es una prioridad más baja, ¿no? O antes pues están otras prioridades en ciudadanos, ¿no? Pero es cierto también que se han ido cubriendo, ¿no? En ciudades pues se han cubierto incluso el detectar grafitis, ¿no? O el analizar multas de tráfico a través de, mediante sistemas de visión por ordenador, identificando matrículas o tipos de sistemas, ¿no? Que se están utilizando en ayuntamientos para, pues ayudar a la prevención de incidencias dentro de, pues no sé, del entorno de un parque de bomberos, por ejemplo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.